He conversado con él y muy predispuesto nos ha permitido ya el acceso a toda la información a los departamentos del Consejo Provincial en donde poco a poco nuestros jóvenes que van a hacerse cargo de la administración en parte pues está un grupo ya de jóvenes que está en esto, entre ellos Henry Moreno que va a ser el secretario del Consejo entonces estamos actuando en función de recopilar la información para ya ir estableciendo cómo vamos a ir ubicando a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que nos van a colaborar no nos olvidemos también de que nosotros hemos promovido el hecho de que también parte de las nacionalidades tiene que integrarse a la administración del Consejo Provincial entonces ahí tenemos compañeros que también están integrándose y que se van a integrar tenemos por ejemplo a la compañera Pamela Tacum que ya va a estar dentro del tema contable financiero del Consejo Provincial tenemos a Patricio Santi que también es posible se integre al Consejo Provincial y algunos otros compañeros que vamos a ir dando los nombres oportunamente ¿Pero la mayoría de su equipo está ya conformado? Yo diría que casi la mayoría pero todavía nos faltan los dos jefes departamentales importantes el uno en financiero y el otro en obras públicas que estamos definiendo ¿Qué es lo que se está buscando un perfil o qué es lo que ha detenido para no poder completar este cuadro? Bueno, esencialmente nosotros tratamos de movernos con gente nueva jóvenes, fundamentalmente jóvenes profesionales de Pastasia pero entendemos que para ciertos cargos como es el financiero y las puertas que son ya realmente puntos de la administración así como jurídico si necesitamos elementos que tengan experiencia en la administración pública porque no podemos tampoco aventurar y alguien que no tenga experiencia empezar a patalear en estos temas Yo creo que definitivamente ahí lo que vamos a enfocar nosotros es el ámbito de requerir a la experiencia hasta poder ubicar a nuestra gente, hasta que nuestros jóvenes cojan esa experiencia y obviamente ahí pues iremos reemplazándolos para ya que venga el ejercicio digamos de la administración integrándose nuevos elementos que sobre todo tengan el compromiso de servicio a la ciudadanía Lo que hemos señalado y lo que hemos conversado con todos es que en la administración no habrá horarios no habrá días enterrados, no habrá ningún tipo de descanso sino mucho trabajo, mucho esfuerzo y eso es lo que ellos se comprometen, o sea aquí el trabajo va a ser muy fuerte y estamos muy comprometidos a sacar esta administración adelante entonces en ese ámbito de cosas incluso le digo es un poco difícil ubicar profesionales ya de experiencia y con un rango de conocimiento mayor por el tema de los sueldos muchos profesionales que tienen, están en libre ejercicio de sus profesiones ganan mucho más de lo que podían ganar como jefes departamentales entonces también es un problema pero bueno esto lo vamos a ir superando yo por eso le digo nos falta todavía dos que tres elementos importantes que afortunadamente vamos a dar a conocer pero aspiramos que sean también elementos que no hayan estado vinculados en otras administraciones exceptuando tal vez el jurídico que por el hecho de tener una amplia experiencia podría ser una persona que ha estado ya trabajando también dentro de la función pública ¿Qué nombres se barajan por ejemplo para esta de Unido? Bueno esencialmente nosotros habíamos pensado en el compañero Zuliga que ya está integrándose con el doctor de la Torre y va para el municipio habíamos pensado también hoy, último estamos conversando con el doctor Barrera el doctor Elias Barrera que actualmente está en el municipio y que ya estuvo en el consejo provincial que tiene su experiencia y que a nosotros lo que nos interesa ahora es esa experiencia para que nos permita caminar sin ningún inconveniente Pero si por ejemplo el doctor Barrera habría estado relacionado con las demás administraciones pasadas Así es, efectivamente Pero bueno, como le vuelvo a repetir nosotros lo que nos interesa es el tema de su capacidad de su conocimiento y lo que queremos es vincularle con elementos nuevos tenemos compañeros por ejemplo Nelson que nos ha venido acompañando también él, tenemos un compañero que todavía está dentro de la función judicial que es Luis Valladares y que también pensamos integrarlo o sea, lo que nosotros queremos rescatar es la experiencia que tienen administrativamente para luego obviamente en el camino veremos si es que el desenvolvimiento se mantiene así en función de su capacidad en función de su rendimiento pues seguirlos manteniendo lo que nos interesa es eso lo que no queremos es enfrascarnos en el tema de poder personas que no tengan la experiencia suficiente y que más bien en el ejercicio que vamos a iniciar que va a ser un proceso bastante fuerte en el tema por ejemplo de subsanar los problemas legales del Consejo Provincial porque nos tenemos un pocotón de problemas legales el tema por ejemplo del terreno el tema por ejemplo que se nos viene de los puentes que se han caído el puente de Canelos los puentes que tenemos en Santa Clara que tenemos que ir solucionando es decir, tenemos un fin de problemas que ir solucionando y esa parte de solucionar esos problemas no significa que jurídicamente vamos a tener que el rey incluyendo con los trabajadores miren, hay una inquietud importante de parte de los trabajadores que para nosotros es importantísimo los trabajadores quieren muchos de ellos que ya han cumplido su edad tanto de su edad en física como también en tiempo de servicio quieren ellos también ya separarse del Consejo Provincial quieren sus liquidaciones entonces son temas que tenemos que ir solucionando yo creo que sobre todo está el derecho de la persona a descansar, después de haberle brindado ya sus años de servicio tiene un derecho a disfrutar su vejez de tranquilidad, de paz en su hogar y de tener los recursos para eso entonces nosotros estamos en ese camino hemos hecho un análisis muy exhaustivo y vamos a ir remediando el tema el tema por ejemplo para la construcción del edificio del Consejo Provincial tenemos que sanear el tema legal porque caso contrario no podemos emprender en la obra entonces esos temas tenemos que ir superando y para eso necesitamos la experiencia la capacidad de personas que ya tengan un recorrido en este ambiente entonces ahí nos guste o no hay que aceptar la capacidad de las personas y hay que pedirles que colaboren entonces si están en ese ámbito de colaboración pues bienvenidos Doctor, una de las áreas importantes del Consejo Provincial y que también es una competencia importante se ha hablado antes de la campaña de impulsar lo que significa el tema de la agricultura ¿qué técnico, qué profesional por ejemplo se ha visto para lo que significa el Departamento de Desarrollo Rural Sustentable? es precisamente Patricio Santi Patricio Santi es el Vicepresidente de Soberanía Alimentaria en el Ecuador o sea tiene una experiencia en este tema muy amplia él ha venido hablando ya de la nueva matriz productiva del Ecuador y sobre todo de lo que significa la producción agropecuaria sin la utilización de químicos y fertilizantes tóxicos daninos al ser humano entonces él va a ser el que va a enfocarse en este tema con toda su experiencia, su capacidad y además que tiene muchas relaciones internacionales dado el hecho de que ha tenido la oportunidad de estar dentro de soberanía alimentaria ¿se planean nuevas reuniones con el proceso intergado para ir ya delineando esta gran sesión? sí, definitivamente estamos en ese camino pretendemos hacer precisamente unos contactos permanentes ya de sesiones permanentes miren, hemos tenido la posibilidad ya de mandar en nuestro grupo de personas, de técnicos a una capacitación en tuto gracias a la apertura de Mauricio Rodas Mauricio como presidente de SUMA a nivel nacional ha dicho que SUMA está dispuesta a otorgar una asistencia técnica a través de cursos de capacitación a todos los elementos que nosotros utilicemos en la transición entonces en ese ámbito de cosas ya se fue el primer grupo el día de ayer precisamente tuvieron una reunión ya ¿se han puesto por cuántas personas? se fueron cinco personas cinco personas, sí se fueron para allá y todos ellos ya han recibido una capacitación y estamos caminando en el sentido de hacer una transición realmente técnica y fundamental que nos permita no detenernos en el camino del desarrollo del Consejo Provincial y del Trabajo del Trabajo del Trabajo el Trabajo del 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 Trabajo del